¿Preguntas? ¿Está formado bien? ¿Las llamadas vías qué? Vías respiratorias. Muy bien, profesor. ¿Y el órgano? Respiratorias. Profesor, ¿y lo llamamos qué? Y lo llamamos pulmones. Pregunta de examen, profesor, ¿qué? La unidad anatómica y fisiológica del pulmón tiene un nombre. Se llama el famoso lobulillo. ¿Lobulillo qué? Pulmonar. Profesor, ¿por qué la unidad anatómica y fisiológica del pulmón? Porque en este lugar se va a dar el intercambio de gases. Ese intercambio de gases tiene un nombre. ¿Cómo se llama el intercambio de gases? Se llama la hematosis. Profesor, ojo, ¿a qué es puntual? Ahora, el término hematosis es el intercambio de gases entre un saco aéreo que se llama alveolo y el capilar que está cerca del alveolo que se llama capilar pulmonar. El intercambio de gases, vuelvo a decir, será entre el capilar y el alveolo. Ese es el intercambio de gases. Profesor, pregunta de examen. ¿Cómo entra el oxígeno? Mediante un proceso. ¿Transporte pasivo o activo? Activo. ¿Cómo entra el oxígeno? ¿Vasivo o activo? Vacivo. Vacivo. Profesor, ¿el transporte vacío va de dónde? ¿De menos concentración a mayor concentración o de mayor a menos? El transporte pasivo va de menos a más o de más a menos en concentración. De más a menos. Pregunta de San Marcos. ¿Dónde hay mayor presión de oxígeno? ¿Dónde hay mayor concentración de oxígeno? ¿En el alveolo o en el capilar? Para que el oxígeno entre. ¿Dónde hay mayor concentración de oxígeno? ¿Alveolo o capilar? En el alveolo. ¿Mayor presión parcial de oxígeno en el alveolo para que éste pueda ingresar al capilar? Pregunta. ¿Y dónde hay mayor concentración de CO2? En el capilar. ¿Mayor concentración de CO2 en el capilar? ¿Mayor presión parcial de CO2 para que pueda salir por el alveolo? Por favor, este intercambio es transporte pasivo. Es un intercambio, profesor, que sea la diferencia de presión. Profe, hasta acá. Bajanas. Profe, vamos a mencionar las vías respiratorias. Primera vías respiratorias. Tu fosa nasal, profesor, la fosa nasal. Vamos hacia atrás. Larinje. Larinje no. Farinje. Farinje. Muy bien, baja, baja, baja. Larinje. Larinje. Muy bien, baja. Tráquea. Baja, baja. Tráquea. Tráquea. ¿Qué sigue? Bronquio. Bronquio. Muy bien, baja, baja. Bronquio. Bronquio. Y el último, ¿cómo se llama? Bronquiolos. Perfecto. Bacán. Bronquiolos. Profesor, ¿qué es lo que va a hacer usted? A continuación voy a describir cada uno de ellos. Comenzamos con la fosa nasal. Pregunta, ¿para qué sirve la nariz? ¿Para qué sirve la nariz? Próximo. ¿Para qué sirve la nariz? Profesor, la nariz tiene la siguiente función. Filtra. ¿Por qué filtra? Porque a nivel de agujero nasal anterior. Miren el término. Agujeros nasales anteriores. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese agujero nasal anterior? ¿Cómo se llama el agujero nasal anterior? Narina. Pregunta, ¿cuántas narinas tenemos? Dos. Bacán. Profesor, si hay un agujero nasal anterior, también qué cosa habrá. Un agujero nasal posterior. ¿Cómo se le llama? Cubana. Pregunta, ¿cuántas cubanas hay? Si hay dos narinas, adelante, ¿cuántas cubanas hay detrás? Hay dos cubanas. Profe, ¿por qué? Porque una fosa nasal se separa de la otra mediante una estructura en el medio. ¿Cómo se llama? Se llama tal, talique nasal. Profesor, ¿qué pasa cuando el talique, que tiene que estar en el medio, está hacia un costadito? Eso se llama la desviación del talique. Una desviación del talique, ¿qué ocasiona? Que cuando tú expires por un lado y expires por otro lado, solamente una fosa nasal tiene ventilación y la otra no. Por favor, si uno de ustedes no puede respirar por un lugar, puede ser un problema de inyección del talique. Una de las generales causas es un tema de qué? Es un tema de traumatismo, un golpe. Profe, un golpe, se le dio el talique. Profe, para enderezarlo, ¿otro golpe? No, no te pueden hacer otro golpe. Profesor, pregunta, ¿quién te tiene que hacer ese diagnóstico? El médico de la nariz. ¿Cómo se metió la nariz? ¿No hizo alguno? ¿Cómo se metió ese médico? Y lo otorrinó la nariz. Hoy ya tienes que hacer la consulta con el médico. Profesor, pregunta, ¿la narina agujero nasal anterior? ¿La coana qué cosa era? ¿Habla? Pregunta, ¿la coana comunica la fosa nasal con lo que está detrás? ¿Cómo se llama lo que está detrás? ¿Cómo se llama lo que está detrás? La fa, farín. Profesor, pregunta al examen. La coana se comunica con la faringe, pero la faringe tiene tres porciones. Profesor, comenzamos. La primera porción de arriba, voy a poner la letra A. ¿Cómo se llama la primera porción de arriba que se comunica con la fosa nasal? Se llama rino. Dime otro nombre. O, O, naso. Naso que todo cabe en faringe. Naso, faringe. Profesor, dime la porción de la faringe que se comunica con la boca. Voy a poner B. Bucco. Bucco. Dime otro, dime otro. O, oro. Oro, oro, oro qué, oro qué? Faringe. Parca. Dime la porción de la faringe que se comunica con la laringe. ¿Cómo se llama esa porción? Vamos conmigo. ¿Cómo se llama? Laringo. Laringo. O, O, O. O, hipofaringe. Pregunta esa, Martín. ¿Cuál de los tres es de doble función? ¿Cómo es de doble función? Porque pasa comida y pasa aire. ¿Cuál es de la doble función? Rino. ¿Quieres comer por la nariz? Uno comer por la nariz. Profesor, ¿cuál es de doble función? Laringo. Laringo. Profesor, buco faringe. Tiene una función respiratoria. Por acá pasa el bolo alimenticio. Y también tiene una función, bueno, respiratoria, pasa el aire. Y una función, ¿qué cosa? Digest. Digestiva. Profesor, ¿qué pasa por la nariz? ¿Qué pasa por acá? Solo hay. Función netamente respiratoria. Profesor, ¿qué pasa por la nariz? Por la nariz. ¿Qué pasa por la nariz? ¿Qué pasa por la nariz? Esto viene y se comunica con el llamado esófago. Y el esófago es con el estómago. Significa que esta tendrá una función, ¿qué cosa? ¿Dijes? Lógico. Yo sé que la primera porción, el aire ingresa al alarín. Pero, profesor, tiene una función mayormente digestiva. Profesor, pregunta de San Marquitos. Si yo tengo un problema en la farina, mira lo que me preguntan. Yo tengo una infección a nivel de farina, ¿qué otro órgano puede estar complicado? ¿O qué puede haber alguna complicación? ¿O qué puede haber alguna complicación? Profesor, si yo tengo una inflamación acá, un problema acá. ¿Qué otro lugar puede estar complicado? Profesor, la clave era el oído. Profesor, nadie majo el oído. Profesor, ¿qué tiene que ver la farina con el oído? Profesor, es que a nivel del anazo hay un huequito. Ese huequito tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama el agujero. ¿El agujero de qué? De la trompa. De la trompa que es un salvaje. Entonces me pone falopio, yo casi lo mato. La trompa de falopio, no es que sí. Acá tú, pero es acá. La trompa de, muy bien, doctor. La trompa de eustáquio. Profesor, el agujero de la trompa de eustáquio, me comunica nasofaringe con oído. Profesor, no le creo. Fácil, cierra la boca, cierra la nariz y ¿qué haces? Sotras. ¿Por dónde sale el aire? El aire que sale por el oído. Profesor, ¿por qué hay esa comunicación? Parte del oído, son tres partes. Oído externo, medio, interno. ¿Con quién se une el agujero de la trompa de eustáquio? No me digas externo, externo es pabellón auricular. El interno es la parte sensitiva auditiva. Oído medio. Y en el oído medio encontramos, ¿qué cosa? Los tres huesecillos más chiquitos del cuerpo humano son. Los martillos. El martillo golpea a quién? Al yunque. Y de ahí se lo mueve a quién? Al estribo. Tres huesecillos en el oído medio. Profesor, ¿para qué sirve el agujero de la trompa de eustáquio? Pregunta de San Marcos. Es un huequito. ¿Qué cosa hace ese huequito? Libera presión. Tú te vas a provincia, te vas a Huancayo. ¿Qué pasa con tus oídos? Se destapa. ¿Cómo lo destapas? Fácil. Cierra la boca, cierra el nariz, soplas, se destapa. Libera la presión del oído medio. Profesor, mi madre, si tú tienes una madre provinciana, hace agua espectacular cuando tu oído está tapado. Oído, ¿te duele algo? La vieja te agarra, agarra papel periódico, agarra, da la vueltita, ¿qué cosa hace la viejita? La viejita hace un cono, un balín, nosotros jugábamos con balín cuando éramos pequeños. Y ese balín, ¿dónde lo pone la vieja? Te lo pone en el oído. ¿Qué cosa hace? Te lo incendia. Profesor, eso es lo de lo ita. Profesor, te lo pone ahí y de ahí, ¿qué cosa? Te lo incendia. Profesor, ¿para qué? ¿Para qué hacía eso la madre? Porque está practicando que... ¿Para liberar qué? Liberar el aire de esta zona. Es un tema, obvio, es un tema folclórico, lógico, se hace. Profesor, ¿funciona? En muchos casos funcionan. Pero se recomienda que visites al médico. Por eso digo, vas a postular de medicina. ¿Cuánto estás demorando? Son 10 años de preparación. Mínimo que demoras tanto, alguien tiene que verlo, ¿no? Tienes que ir al médico. No sé. En todo. Profesor, hasta acá va a ganar. Profesor, ¿qué más? No solamente hay narinas. Profesor, la primera parte de la fosa nasal tiene estos pelitos. ¿Cómo se llaman los pelitos? Bibriza. Bibriza. Pregunta, ¿para qué sirve el pelo? Porque. ¿Para qué sirve el pelo? ¿Aquí está? ¿Por qué sirve el pelo? ¿Por qué sirve el pelo? Filtra. Filtra que cosa la partícula grande del polvo. Profesor, yo me saco la bibriza. La bibriza no se saca. Lo máximo que puedes hacer es cortar. Profesor, yo he visto, sí, yo también he visto depilación nasal. Con cera. O si, por ejemplo, lo que utilizas, tú hija que tienes pelos en la pierna. ¿Cómo te depila la nena que tú tienes pelos en la pierna? Utilizas cera. Calientas cera, te lo pones en la pierna, la cera seca y ¿qué haces? Te lo sacas. Lo mismo pero en la nariz. Pero lo hacen con los ojos. Cera en el sopo, lo pone en la ñata, en la otra ñata, la cera seca y ¿qué hacen? No saca ninguna. Pregunta, dijo, sí. Al sacarte un pelito te sale una garrina. Imagina que saques todo, eso no se puede hacer, es imposible. La bibriza cumple una función de filtración. Pregunta de San Narcos. ¿Qué pasa si el paciente no respira por la nariz, respira por la boca? ¿Qué es lo que no habría? No habría filtración. No habría filtración. Mira la lógica. Acá no es ser sabio, o sea. Si no respira por la nariz, respira por la boca, uno, no hay filtración. Profesor, ¿qué más no hay? ¿Para qué más sirve la fosa nasal? No solamente filtración. ¿Hume? ¿Por qué humedece el aire? Porque en la fosa nasal, ¿qué cosa encontramos? Moco. Profesor, y esa mocosidad, profesor, ese moco lo va a hacer un tejido. Ese tejido se llama la pituitaria roja. Profesor, la pituitaria roja responsable de la formación de moco. El moco me humedece el aire. Profesor, ¿pero por qué se llama roja? Porque tiene abundantes vasos sanguíneos. ¿Y los vasos sanguíneos qué hacen? Calientan. ¿Calientan qué cosa? El aire inspirado. Profesor, entonces, ¿cuál es la función de la fosa nasal? Filtra, calienta y humedece el aire inspirado. Profesor, si yo respiro por la boca, entonces significa qué cosa? Que el aire no se filtra, el aire no se humedece y el aire no se calienta. Mira, un tema de lógica, ¿no? Profesor, ¿y dónde encontramos la pituitaria roja? En una región. Profesor, ¿cómo se llama esta región donde está la pituitaria roja? Se llama región respiratoria. Profesor, ¿y dónde encontramos la narina y la brisa? En la región que está acá adelante. Se llama región vestibular. Un alumno me dice, profe, ¿pero para eso solamente sirve la fosa nasal? Negativo. ¿Para qué más sirve la fosa nasal? Profe, mi pata se ha tirado. ¿Qué se ha tirado tu pata? Con una flatulencia. ¿Qué es una flatulencia? Un pedo. ¿Es un pedito? Pregunta. Oye, los gases del pedito son muy volátiles. Inmediatamente lo captura la fosa nasal. Profesor, ¿por qué la fosa nasal puede capturar esos gases desagradables, desastrosos? Porque la fosa nasal tiene algo. Profesor, por eso realiza la función de olfación. ¿Qué tiene la fosa nasal? Células que capturan esos estímulos. ¿Qué tiene la fosa nasal? ¿Qué tiene la llamada neuronas? ¿Neuronas qué? Neuronas olfatorias. Pregunta al examen, profe, ¿en qué pituitaria están las neuronas olfatorias? Ya no es la roja. Ya no es la roja. ¿Cómo se llama la pituitaria? Pituitaria, ¿qué? Amarilla. En la pituitaria amarilla, profesor, está en una región. Sí, en una región. ¿Cómo se llama esa región? No se llama vestibular, no se llama respiratoria, se llama región y cosa. Hoy olfatoria, la región olfatoria. Pregunta de San Marquitos, profe, ¿y dónde está ubicado? Pregunta. ¿En el piso de la fosa nasal? Sí, ¿qué va el dibujo? ¿Está ubicado en el piso? No. ¿Está ubicado en las paredes? No. Tampoco. ¿Dónde está ubicado la región olfatoria? En la zona superior, en la zona superior de la fosa nasal, está localizado la región olfatoria. Bien, lógico que en nosotros no es una región abundante, pero sí lo es en otros animales. ¿Quién? El perrito. ¿No está dado cuenta que el perrito reconoce todo con ello? El olor. Tú llegas a la casa y ya el perrito te está esperando en la puerta. Es impresionante. Una luna me dice, profe. O sea, el perrito sintió mi olor. Sí, hija, apestas. Por eso, si viene llegando, ya te reconoce el perrito. El perrito, inclusive, adivina qué, reconoce a las crías por el olor. Es maravilloso. Este sistema olfatorio, por esto estos animales lo utilizamos para qué? Droga. Para detectar qué? No, droga. Drogas. ¿Qué más? Explosivos. Y sobre todo, cuando hay disatres naturales para la detección de traxones. Maravilloso. Profesor, gracias a su sistema respiratorio. Ok, profe, nosotros hemos hablado de fosa nasal, profe, pero la vez pasada, mi hermanito le fue al médico y le dijeron que tenía sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Es una inflamación. Itis es inflamación. ¿Inflamación de qué? De la fosa nasal, no. La inflamación de la mucosa respiratoria se llama rinitis. La rinitis es la inflamación de la mucosa respiratoria. La pregunta es sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de un seno. Profe, ¿qué? El seno, no, hija. Ese seno no se inflama ni con el aire de la rinitis en Guadalupe. Profesor, ¿se llama seno qué? ¿Seno qué? Seno para... Sí, la que es cristiana. Seno paranasal. No le digas. No, sí, perdón. Se trata cuánto, ¿verdad? Profesor, no me sorprende. Los senos paranasales, profesor, se inflama. Y esa inflamación de los senos paranasales se llama, ¿qué cosa? Sinusitis. Profesor, ¿qué es un seno paranasal? Es una calidad en los huesos paranasales. Pregunta de San Marcos. Función. Fácil. Dos cositas. Ustedes saben construcción. Ladrillo quincón, ladrillo pandereta. ¿Cuál es la diferencia? ¿El agujero de tu casa? El agujero. ¿El agujero tiene el agujero? La del agujero. Muy bien. Agarro quincón, peso. Agarro pandereta, peso. ¿Quién pesa menos? Sí. Esa pandereta. ¿Por qué pesa menos? Por el hueco. Muy bien. Pregunta de San Marcos. Si los senos paranasales... Miran lo que viene el texto, ¿ah? Si los senos paranasales poseen cavidades óseas, ¿cuál es la función? Reducir el peso de la cabeza. Lógico. No solamente reduce el peso de la cabeza. Entonces, como son huecos, en esos huecos hay una caja de resonancia para la voz. Caja de resonancia para la voz. Tres cajas, tres huecos que no dan, ¿qué cosa? Esa prominencia de la voz. Profesor, seno paranasal. Profesor, fosa nasal. ¿Y qué cosa? Cavidad oral. Por eso, cuando tú hablas y te tapa la nariz, comienzas a hablar de manera muy diferente cuando la nariz está estapada. Lógico. Esa prominencia de la voz se logra gracias a estos tres, o estas tres cajas de resonancia para la voz. Profesor, bacanazo. Profesor, el seno paranasal. Pregunta, ¿qué tiene? ¿Pituitaria roja o pituitaria amarilla? ¿Qué tiene el seno paranasal? ¿Pituitaria roja o pituitaria amarilla? ¿Qué tendrá? Negativo. Si tuviera pituitaria amarilla, adivina. A nivel del seno paranasal, ¿qué cosa podríamos hacer? Alfasión. No. No hay pituitaria amarilla en el seno paranasal. ¿Qué cosa hay? ¿Pituitaria qué? Roja significa que en el seno paranasal, ¿qué cosa se produce? Por eso cuando un paciente tiene sinusitis, toda la mucosidad se le viene. Y es terrible, terrible tener el tema de sinusitis, sobre todo el tema de los niños. Profesor, bastante cuidado con esta patología. Profesor, hemos hablado de fosa nasal. Pasemos para la parte de atrás. Profesor, hemos hablado de faringe. Pregunta de exámencia. ¿Huequito que une faringe con fosa nasal? ¿Cómo se llama el huequito que une faringe con coca? Acá. Cuando tú dices, ah, se nota el fondo. Un huequito. ¿Hitmo de qué? Muy bien. Hismo de las fosas. Profesor, hismo de las fosas. ¿Cómo se llama el huequito que une hipofaringe con la rin? El huequito tiene un nombre, se llama aditus. ¿Aditus qué? La rin. Profesor, pregunta de examen. Pregunta de San Marquitos. Cuando yo debluto, ¿cuál se cierra? Cuando yo debluto, ¿cuál se cierra? Se cierra el aditus. ¿Por qué se cierra el aditus? Porque la comida no puede pasar hacia dónde? Hacia el larín. ¿Qué pasa si la comida pasa a la larín? Yo me atoro. ¿Y por dónde sale el arroz? Sale por la nariz. ¿No te ha pasado? Estás tomando que tu gaseosa es un sorbete y tu pata te cuente un chiste. Se abre el aditus. Puchila. La gaseosa te sale por la nariz. Es algo desastroso. El trago. Sí, el trago. Significa, profesor, ¿qué cosa? Que este aditus se tiene que cerrar cuando se deglute. Profesor, ¿qué es una función propia del sistema? Profesor, ¿para qué sirve la nariz? La nariz, profesor, sirve para la llamada fona. Fonación. Profesor, lógico, porque acá vamos a encontrar las llamadas cuerdas. Cuerda, vocales. Como todo en la vida, adivina qué cosa hay. Hay la pala. Siempre hay, siempre hay, siempre hay. Profe, pero también hay que no. ¿Quién tiene ahí? La verdadera, que profe. Hijo lindo. ¿Quién le gusta estar arriba? A la falsa o a la verdadera. ¿Quién está arriba? ¿A la falsa o a la verdadera? La falsa, profe. Arriba están las falsas. Por eso también se llaman cuerdas vocales falsas o superiores. Profe, ¿y dónde está la verdadera? La verdadera está abajo. Cuerda, vocales, verdaderas o inferiores. Preguntan, ¿a quién le gusta moverse? Empieza. ¿A quién le gusta moverse? ¿A la falsa o la verdadera? No, esa es otra falsa. ¿A la falsa o la verdadera? Acá, al que le gusta moverse la verdadera, porque son las únicas móviles. El movimiento de las cuerdas vocales verdaderas me produce qué? La fonación. Profesor, el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas tiene un nombre. Se llama glotis. Ojo, San Marquitos fue específico y te preguntó sobre el espacio, pero tú me marcaste en las claves epiglóticas. ¿Qué es el diferente a la glotis? Pregunta, a ver, vamos a encontrar la relación. ¿Qué es el epiglótis? Profesor, no es un espacio. ¿Qué es el epiglótis? Es un cartílago laringe. Profesor, ¿qué es la glotis? Es un espacio. Profesor, ¿dónde está la epiglótis? ¿Encima de dónde? De la glotis. Lógico. Por eso el epiglótis me participa para cerrar el aditus en el momento de la deglución. Profesor, ¿pero por qué me llama que es un cartílago impar? ¿Cuántas epiglótis tienes? Uno. Profesor, ¿hay cartílagos pares? ¿Cuántas de estos hay? Dos. Derecho e izquierdo. Profesor, ¿cuáles son los pares? Atenoides corniculados cuneiformes. Profesor, ¿quién ha venido en el examen? Los impares. Uno, epiglótis. Relacionado con el cierre del aditus. Dos. Un cartílago que se hipertrofia en el balón. Sí, gracias a una hormona llamada testosterona. Ese cartílago que se hipertrofia se llama la tiroides. Un alumno se equivoca. Profesor, sí, mi mamá tiene problemas de eso. ¿Cómo? Es que mi mamá es hipotiroidea. Ah, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es la falta de funcionamiento de la glándula tiroides. Hay una glándula que se llama tiroides. Esto no estoy hablando de la glándula. Estoy hablando de qué. De un cartílago. Es diferente. Este cartílago se hipertrofia en el balón y me forma algo que se llama la famosa manzana. ¿Manzana de qué? De huevo. La manzana de huevo. ¿Manzana de qué? Manzana de huevo. Pregunta de examen. ¿A quién es característico observar manzana de huevo? ¿Barón o mujer? ¿En el barón? Sí, el barón. ¿En el barón? ¿En el barón de manzana? Tiene testosterona, la testosterona hipertrofia, la manzana. ¿Un alumno profe? Sí, hijo, yo sé que tú tienes la pepa. Pero yo tenía un alumnito. Oye, en mi colegio. Tiene por el mar el árbol entero, chico. Nada. Nada. Un alumno dice, el profe, mi enamorada tiene manzana de huevo. Ya. Corre. Conoce al mayo. Oye, yo sé que está desesperado. Quiero que sea mujer. Quiero que sea mujer. A mí. La manzana de huevo. Profesor, ¿qué cosa? Se nota en los varones. Y obvio, pues, ahora con todos estos temas. Sí, yo sé que hay personas que se cambian el sexo, pero también tendrían que operarse. La tiroides. Lógicamente. Imagínate, todos sensuados, bailando a la fiesta, y de repente baja, le chequea la manzana. Uy. Y tiene manzana, le chequea por ella. Hijo, huye. Cruce el padre. Huy. Cruce el padre. Como pata, pregunta, listo. Manzana, tiroides. Debajo, encontramos el último cartilón, que se llama el famoso cricoide. Por favor, listo. Profesor, la primera parte creo que está mencionada. Profesor, ya hemos acabado hasta la laringe. De ahí continúa, profesor, el siguiente. Continúa la llamada traque. Profesor, pregunta, examen San Marquitos. Profesor, ¿cuál importancia de la traque? La traque es un arco. Está formado por anillos cartilaginosos. Pero los anillos cartilaginosos traqueales, profesor, anillos cartilaginosos, son incompletos. Cartilaginosos, profe, incompletos. Muchos libros mencionan que tienen la forma de un equipo que según ellos iban a campeonar ahora. Profesor, ¿cómo se llama ese equipo? Sacochina. ¿Cómo se llama ese equipo? Profesor, la U pregunta al examen. ¿Pose anillos cartilaginosos en forma de U? Traque. Profe, pero este cartílago es un tipo de cartílago. Tres cartílagos. Elástico, hialino, fibrocartílago, fibroso. ¿Qué cartílago era traque? Sí, fibro. Elástico, niña. Es un cartílago, fibro tampoco. Es un cartílago hialino. Cartílago hialino, profesor, traqueal. Pregunta. ¿El último anillo de la traquea tiene nombre de una mujer? Ahí se bifurga la traquea en dos. Nombre de mujer que comienza con C. Muy bien. La llamada carina. Profesor, a nivel de la carina, voy a qué cosa. La traquea se va a dividir en dos. Profesor, continuo. ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Dos qué? Los bronquios. Dos bronquios. Profesor, pero los bronquios tienen tres clasificaciones. Bronquio primario. Profesor, sigue la secuencia. ¿Cómo se llama? Segundario. ¿Y sigue la secuencia? ¿Cómo se llama el último? Terciario. ¿Profe, pero no bien? Sí, lo que pasa es que vino con el otro nombre. Profesor, bronquio primario, también llamado PRI, principal. Bronquio secundario, también conocido como bronquio lobular o lobulares. Bronquio terciario, también conocido como sec mental. Profesor, ¿qué cosa tengo que saber para el examen? Lo que tienes que saber es la cantidad. Derecho e izquierdo. Hay un pulmón derecho y hay un pulmón, ¿qué cosa? Izquierdo. Pregunta de examen. ¿Cuántos bronquios primarios derechos hay? Profesor, ¿de qué color está pintadito? Está pintadito de color análoga. ¿Cuántos primarios derechos hay? Papi, este es el color anaranjado. Este es anaranjado. Este es anaranjado, mira, mira bien. Este es anaranjado. Pregunta, ¿cuántos primarios derechos hay? Este es anaranjado. Ah, bien, anaranjado. Listo, ahora sí. ¿Cuántos primarios derechos hay? Hay un, pues, uno, uno. ¿Cuántos primarios izquierdo hay? Hay un. Ahora ya le hagan a captar la idea. Los secundarios son celestes. ¿Cuántos secundarios derechos hay? Tres. Bacán, tres. ¿Cuántos secundarios izquierdos hay? Dos. Ya. Listo. Profe, a tal de hoy el dato lo he dibujado por un tema de espacio. Diez y ocho. Pregunta, muchachos, ¿cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? Profe, ¿cómo que segmentos? Es que hay un bronquio segmentario por segmento. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? Miren el número, pues. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? Diez. Diez derecho, diez segmentos. Por eso hay diez bronquios segmentarios. A ver, si me captaste la idea. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Lóbulos. Por eso se llaman bronquios lobulares. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Dos. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Tres. Profesor, entonces, el pulmón derecho tiene tres lóbulos. ¿Cuántos lóbulos en el izquierdo? Dos lóbulos. Profe, pero la división entre los lóbulos es un surmo, un tajo. ¿Una qué? Cisura. Ahora, pregunta, ¿cuántas cisuras tiene el pulmón derecho si tiene tres lóbulos? Dos cisuras. ¿Cuántas cisuras tiene el pulmón izquierdo si tiene dos lóbulos? Uno. Una cisura. Mira, por favor, lo que estamos hablando, ¿ah? Profesor, bacanazo. Profesor, ¿qué más tengo que saber? Formas. Profesor, el bronquio primario tiene cierta forma particular. Para lo cual, yo siempre a mis alumnos les he dicho que hagan, ¿qué cosa? La pistolita. Vas a hacer la pistolita. Mira lo que te voy a enseñar de clase nivel plaza César. Si no entiendes con esto, es un tema cerebral. Profesor, yo voy a hacer la pistolita. Y la pistolita vas a hacer esto. Lo vas a poner, hija, en tu pecho. Con confianza, hija, hay espacio. No hay, no hay. Hay espacio ahí, mamá, ¿ya? Profesor, lo colocas ahí. Perfecto. Repito. Profesor, la pistolita, lo volteo y lo coloco en mi pecho que hay un montón de espacio ahí. Profesor, listo. Tapo esto. Esto es el bronquio primario derecho. Esto es el bronquio primario izquierdo. Bacan. Tapo. Bronquio primario derecho. Respondes. ¿Es corto o largo? Corto. Corto. Grueso o delgado. Grubeso. Grubeso. Horizontal o vertical. 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 Listo. Tapo y pongo esto. Vamos. Corto o largo. Grubeso. Grubeso o delgado. Delgado. Posición horizontal o vertical. Posición horizontal. Regala. Profesor, entonces, yo te pregunto, hija, ¿cómo lo tienes el derecho? ¿Tú comienzas? ¿Cómo lo tienes? Ya sabes. Profe, la tengo gruesa. Listo. Pero gruesa, pero ¿qué papi? Chinchón. Pero... Lo tengo grueso, pero corto. Un salvaje me dice. Profe, lo tengo grueso, corto y chueco. Ay, ¿qué es eso? O oblicuo. O oblicuo. O chueco. O oblicuo. Nena, ¿cómo ahora está la izquierda? ¿Cómo ahora está la izquierda? ¿Cómo ahora está la izquierda? No hay grueso. ¿Cómo ahora está? Delgado. Profesor, no es corto. ¿Cómo es? Largo. Profesor, de posición horizontal. Listo. Ya está. Profesor, hasta acá. Llego. Pregunta de examen buena. Diferencia, profe. Entre la tráquea y los bronquios. El cartílago. Profe, un bronquio es idéntico a la tráquea. Pero sí. Sí, igualito en forma de cartílago. ¿Qué bronquio? El bronquio es idéntico a la tráquea y el cartílago. ¿Qué bronquio? El primario. Profesor, cartílago y anino incompletos. Un anillo cartilaginoso incompleto. Mientras que el secundario y el terciario, adivina qué. Profesor, tienen lo que nosotros llamamos placas cóncavas cartilaginosas. Cóncavas cartilaginosas. Profesor, ¿quién tiene eso? Tiene qué. El bronquio secundario y el bronquio terciario. Un alumno dice, profe, pero en el examen, ¿qué pasó en el examen? En el examen me dijeron, no hay cartílago. Muy bien, hijo. Cheteo. ¿Hay cartílago? ¿Hay cartílago? ¿Hay cartílago? ¿Hay cartílago? ¿Pregunta de examen? ¿Quién no tiene cartílago? El que continúa. ¿Quién se continúa? Ya estoy bronquio, tráquea, bronquio. Pásame, pase hijo, pase aquí. Ya estoy tráquea, ya estoy bronquio. Pregunta, ¿quién no tiene cartílago? Lo que continúa. Pregunta, ¿quién se continúa? Lo llamamos, ¿qué? ¿Bron? Bronquio. Profesor, pregunta del examen, los bronquios, ¿qué cosas? Carecen de cartílago. Profesor, carecen de cartílago. Profesor, pero en el examen me preguntaron, ¿envoltura fibrosa del pulmón? Bingo. ¿Cómo se llaman envoltura fibrosa? Tú ya lo sabes. ¿Cómo se llaman? Se llaman la pleura. La pleura, envoltura fibrosa. Profe, Dios nos ha hecho anatomía. Vamos ahora a hacer fisiología respiratoria. Principal músculo respiratorio, ubicado entre la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. Profesor, ¿cómo se llama? El diafragma. Profesor, gracias al diafragma como principal músculo respiratorio yo voy a hacer esto. ¿Qué cosa es esto? ¿Respiración? Inspiración. Yo voy a hacer esto. La pregunta es, ¿con X o con S? X. Profesor, ¿expiración o expiración? Repito, yo hago esto. Inspiración. Eso no hay nada más que hablar, ¿no? Profesor, eso se llama inspiración. Listo. Profesor, voto. ¿Expiración o expiración? ¿Qué significa expiración? Jesús, después de tres días, expiró. ¿Qué significa? Morió, sí. Expirar es morir. Profesor, esto se llama expiración. Profesor, ya está. Expiración. Profesor, ¿qué pasa si yo hago una inspiración y expiración? Eso se llama ventilación pulmonar. Profesor, la ventilación pulmonar, profesor, está al lado con el ingreso de aire y la salida. Sí, 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 ya voy hasta el aire y ingresa hoy. Profesor, con el ingreso del aire y la salida de qué cosa. Profesor, del aire, de los pulmones. Ventilación pulmonar. Bacanazo. Listo. Profesor, pregunta del examen. ¿Qué ocurre en la inspiración? Profesor, el diafragma está en forma de cúpula. Tiene esta forma. Cuando yo inspiro, el diafragma asciende o desciende. Mira las preguntas. Inspiro. ¿Qué pasa con el diafragma? Desciende. Mira, el diafragma desciende. Bacan. Pregunta del examen. ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Se relaja o se contrae? Se contrae. Significa que hay qué cosa? Con... Contracción. Bingo. Profesor, si hay contracción, será un proceso. ¿Pasivo o activo? Aburación. Si hay contracción. ¿Pasivo o activo? Es un proceso. ¿Qué cosa? Activo. Proceso, profesor, activo. Mira todo lo que vas a responder, ¿ah? Profesor, continúo. Cuando el diafragma se contrae, ¿qué pasa con el volumen del pulmón? ¿Aumenta o se reduce? Reduce. Muy bien, profesor. Hay un aumento, profesor, del volumen pulmonar. Profesor, significa que el pulmón aumenta su volumen. Profesor, y si el pulmón aumenta su volumen, ¿qué pasa con la presión dentro del pulmón? ¿Aumenta o disminuye? Si el pulmón aumenta su volumen, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta? Si el pulmón aumenta su volumen, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye. Profesor, ¿sí? Profesor, volaste. Ahorita, ahorita, la presión disminuye. Significa, profesor, que si afuera era 760 milímetros de mercurio, adentro será más o menos. ¿Más o menos? Menos. 758. Profesor, significa que el aire va de dónde? De mayor presión a menor presión. Significa que el aire ingresa o sale. El aire ingresa. Profesor, vuelvo a repetir. Vamos conmigo. Inspiración. Diafragma, sí. Inspiro. ¿Qué pasa con el diafragma? Asciende o desciende. Desciende. Profesor, al descender el diafragma, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Se relaja o se contrae? Se contrae. Si se contrae, la inspiración es un proceso, ¿qué cosa? Activo. Activo. Si se contrae el diafragma, ¿qué pasa con el volumen del pulmón? Aumenta. Aumenta. Si el volumen del pulmón aumenta, ¿qué pasa con la presión dentro del pulmón? Disminuye. Si la presión dentro del pulmón disminuye a 758, ¿qué pasa con el aire? Ingresa. Profesor, significa en inspiración a ingreso de aire. Profesor, pero es lo máximo. Lo mismo, pero al revés. Estiración. ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Bajo o sube? Sube. Sube. El diafragma asciende. Profesor, si el diafragma asciende es porque el diafragma se está contrayendo. No, no, no. ¿Qué cosa se está relajando? Hay un proceso de relajación. Listo. Bingo. Oye, si es un proceso de relajación ya no es activo, ¿qué proceso será? Pasivo. Profesor, un proceso pasivo. Va acá. Profesor, pero si el diafragma se contrae, ¿qué pasa con el volumen del pulmón? Diminuye. Profesor, si el volumen pulmonar disminuye, si el volumen pulmonar disminuye, pregunta, ¿qué pasa con la presión dentro del pulmón? Aumenta. Significa, profesor, que la presión dentro del pulmón ya no será 758. ¿Será cuánto? 762. Profesor, ¿y afuera cuánto era? 760 milímetros de mercurio. Pregunta, si adentro es más, afuera es menos, ¿qué pasa con el aire? ¿El aire qué? El aire. Mira, qué pregunta maravillosa me viene en el examen. Profesor, solamente se contrae el diafragma negativo. Hay un músculo accesorio que se llama los intercostales externos. Significa que acá hay contracción del diafragma intercostales externos. Y acá hay relajación del diafragma intercostales externos. Regalado. Profesor, el aire llegó al albiólogo. El albiólogo tiene dos células, tú ya lo sabes, lo llamamos neumo. Neumocito qué? Neumocito 1. Profesor, ¿y cómo se llama el otro neumocito? Se llama neumocito qué? Neumocito 2. Pregunta de examen, ¿quién me participa en la difusión de gases? El 1 y el 2. ¿Quién me participa en la difusión de gases? Me participa en la difusión de gases. ¿Quién? Neumocito 1. ¿Motivo? Porque es plano. El neumocito 1 es plano que me permite el paso de gases. En cambio, el neumocito 2, negativo. Me secreta una sustancia. Eso ya lo sabes. ¿Cómo se llama la sustancia que me secreta el neumocito 2? La llamada sustancia qué? Surfactante. Y esa sustancia surfactante, ¿qué cosa me evita? El colapso qué? El colapso albiolar. Surfactante. Profesor, ¿qué cosa me evita? El colapso albiolar. Profesor, ¿qué tengo que saber? Dos respiraciones. Una respiración que sea entre el albiolo y el capilar y una respiración que sea entre el capilar y los tejidos, profesor del cuerpo. Pregunta. ¿Aquí llamamos respiración interna? ¿Al capilar con albiolo o capilar con tejido? Escucha la palabra. Respiración interna. ¿Capilar albiolo o capilar tejido? Respiración interna. ¿Capilar albiolo o capilar tejido? Capilar. Oye, igual lo dice el profe. Capilar albiolo, papilcito, se llama interna. ¿Cómo se llama eso que está más adentro? ¿Interna? ¿Externa? No, pues. Esto no se puede llamar interna. Esto ¿cómo se tiene que llamar? Respiración externa. Profesor, lógico. Para la que esté más adentro, ¿cómo se llama? Se llama respiración interna. Pregunta a examen. Vamos conmigo. ¿En cuál de las dos respiraciones se oxigenan los tejidos? ¿En cuál de las dos respiraciones se oxigenan los tejidos? En la respiración interna hay oxigenación de los tejidos. Profesor, oxigenación de los tejidos. Listo. Profesor, de tejidos. Pregunta, profesor, si en la respiración interna hay oxigenación de tejidos, ¿qué cosa hay en la externa? Oxigenación de algo. ¿Quién se oxigena en la externa? De la cama. Sin duda. ¿Qué cosa me transporta en tu viso? Sangre. Pregunta, ¿quién se oxigena en la externa? La sangre. Oxigenación, profesor. Oxigenación de la sangre. Profesor pregunta, y esa oxigenación se da por un proceso, que ya lo sabes, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama hematosis. Pregunta, examen, muchachos de San Marquitos. Función de la respiración interna. ¿Cuál es la función de la interna? Oxigenar tejidos. Función de la respiración externa. Oxigenar la sangre. Mediante un proceso llamado hematosis. Pregunta, ¿la hematosis es transporte pasivo o activo? Transporte pasivo o activo. Transporte pasivo. ¿Qué es la hematosis? Intercambio de gases. Entre, márcame la clave. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre el aerógeno y quién y quién. El capilar pulmonar. ¿Listo? Hasta acá, bacanazo. Vamos a marcar las primeras preguntitas de tu material. Todos saquen su material. Gracias. Dis�客. Gracias. 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 Gracias.